Se encendió la alarma. Los productores tienen que estar muy atentos a sus plantaciones. La enfermedad de la arroya podría atacar significativamente este año la producción. Según registros de las estaciones meteorológicas del Icafé, se están dando las condiciones similares que en el 2012, cuando se dio la epifitia de la arroya y la producción se vio muy afectada, dejando pérdidas millonarias que a la fecha los caficultores no se han podido recuperar. Se registra actualmente por encima del 18%. Eso significa un gran riesgo para que con los primeros aguaceros de los próximos meses eso se vaya a incrementar de una forma significativa. Se necesita humedad o agua y la temperatura que se están teniendo en este momento son óptimos para que el desarrollo de la enfermedad se dé. De ahí que hacen un llamado a los productores. Entonces por eso es que estamos preocupados, estamos llamando a los agricultores a través de charlas, a través de las consultas que podamos atender, los llamamos a la necesidad urgente de poder estar preparados para combatir una enfermedad que a nivel del mundo es la más importante en el cultivo del café. ¿Cuándo se detecta la arroya? El agricultor asume que tiene arroya cuando empieza a ver por debajo de las hojas lo que el agricultor le dice el polvillo, que son las esporas. Cuando eso el productor lo detecta ya pasaron 30 días en que el arroya estuvo infestando la plantación y que se estuvo desarrollando dentro del cultivo. ¿Están alertas? Entonces lo que tenemos que hacer es que si tenemos variedades que son susceptibles a la enfermedad, estar prevenidos. Sabemos que durante el día uno en que ingresa la espora y empieza a atacar el tejido, 24 días prácticamente nadie puede observar a simple vista que se esté dando el desarrollo o el ataque a la enfermedad. Entonces el agricultor va a ver ese proceso del día 26 en adelante y el 30 cuando ya tiene la esporulación. El Icafé también hace un llamado al cambio de variedades que son resistentes al hongo. Una de las formas más efectivas es a través del cambio de las variedades. Entonces en este momento ya el Icafé tiene liberadas dos variedades, una que fue liberada hace unos años, el Ovatam y que está dando excelentes resultados y está a punto de, o ya se ha liberado a finales del año anterior otro material brasileño también, igual que Ovatam, que se llama Catiguá MG2. Entonces el agricultor si ha estado trabajando con Ovatam y le ha estado dando resultados, puede continuar con ese material y si está a muy buena altura, nos referimos a 1.400, 1.500 o más metros, el Catiguá MG2 es una excelente opción por la calidad que tiene. En el instituto piden a los productores que se acerquen a las oficinas para hacer un plan para combatir la emergencia, atomizando las plantaciones con fungicidas que se encargan de combatirla.